... Guillermo Moreno, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alberto? Gracias por el llamado, como siempre. Un honor hablar contigo. Guise, ¿cómo analizás todo este momento político? Después de las elecciones de Córdoba, después de la visita de Cristina a la sede del PJ Mateo después de 13 años, o después de... había ido en el 2003 con Néstor, ¿sí? Digo, ¿cómo analizás? Si querés empecemos por lo de Córdoba, y me parece con lo que sigue después, teniendo en cuenta que estamos en un momento de definiciones, ¿sí? ¿Cómo no? Mira, lo de Córdoba tiene un hecho sustantivo que es el cuento de los votos, que no ayuda, porque este cuento entero de los votos permitió que después el gobernador hiciera un discurso extremadamente importante, por la etapa, por la etapa. Dijo dos temas sustantivos que conmovieron al conjunto del peronismo. El primero es, soy oficial de reserva, y reivindica al ejército nacional y al ejército popular, vinculado, porque no dice, soy un cuadro del ejército, yo soy del ejército de reserva. Estudié en el liceo militar. De alguna manera, vuelve a instalarlo el ejército de reserva, que es el elemento operativo de la nación en armas. La vieja conceptualización de Perón en términos de quién defiende la parte. Claro, está bien. Algunos profesionales o el conjunto del pueblo. Bien. Siempre fue el conjunto del pueblo. O sea que eso es muy importante. Sí. Conjuntamente con eso, dice, tenemos 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, y a ellos les dedico el triunfo. Y esto es lógico, estamos grandes, aquella generación se está retirando, y reconstruye los principios y valores también de la vida, el por qué peleábamos. Nos equivocábamos, nos mataron, hicimos lo que quieran. Pero ahí mi agradecimiento, y eso hay que reconocérselo al gobernador, un viejo militante del peronismo de base. No conforme con eso, eso en el plano de la política, el conjunto, se metió en el tema económico. En un debate central, central. Porque hoy el peronismo está debatiendo, en el próximo gobierno, si vamos a administrar la cosa pública, atendiendo al bien común. ¿Con equilibrio fiscal o con déficit fiscal? Esto no es un tema menor. Claro, voy a decir, eh, Guillermo, este es un tema para entendidos. No es un tema para entendidos. No es claro. Es un tema que tenemos que debatir profundamente. Y él toma posición, dice, con equilibrio superario fiscal. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque el momento virtuoso del anterior ciclo peronista fue cuando tuvimos superar y generos, el fiscal y el comercial. ¿Cuándo empezamos a deteriorar la situación? Cuando perdimos el fiscal, a partir del 2010, 2011, y lo ampliamos los dos últimos años de gobierno, y ahora con una declaración de la presidenta en su libro, que dice, bueno, yo autoricé a aumentar el déficit fiscal en un punto por las elecciones, de la presidenta en un punto por las elecciones, con lo cual, ese es un debate central, porque yo te aseguro que en las actuales condiciones macroeconómicas de la Argentina, es imposible administrar un déficit fiscal. Es una de mis críticas a este gobierno. Recibió de nuestro gobierno un déficit fiscal importante y lo duplicó. Muy bien. Entonces el gobernador dice, muchachos, este es el tema. Y después dice también, junto con eso, el rol del Estado en la economía, que esto los peronistas lo tenemos muy claro, dándole el lugar que hay que darle al centro privado. De eso, por lo tanto, en esas definiciones, yo te diría que el 90% o más de los gobernadores peronistas coinciden, y te diría, de los cuadros políticos respectivos y profundos del peronismo. En la Comisión de Economía del partido, que yo conduco, te digo, el 90% está de acuerdo con eso, y hay un 10, que son los que dicen, no, mirá, los europeos permiten un 3% de déficit fiscal y lo van resolviendo. Casualmente, el día lunes hubo un reportaje al presidente del Banco Criskov, Heller, un hombre cercano a la fuerza y que va a entregar nuestro frente electoral, según lo acaba de decir yo, y dijo, no, pero nosotros podemos funcionar con 3 puntos de déficit fiscal. Error garrafa. Ese debate es muy importante porque lo que empieza mal termina peor. Ese debate se posicionó el gobernador de Córdoba. Entonces ahí termina mi lectura de lo de Córdoba en una hermosa lección del peronismo y un discurso ajustado a lo que al menos nosotros pretendemos de un gobernador o de alguien que acaba de ganar, así que mis felicitaciones y todos lo hemos felicitado al gobernador por las dos cosas, el triunfo y su discurso. Después viene la llegada de Cristina al partido. Y ahí me parece que también estamos muy contentos porque volvemos todos a casa. Que es lo que estamos pidiendo. Después de ir a comer, viste, vos fuiste, comiste sushi, comida francesa, comida italiana, española, búlgara, búlgara, árabe, y al final volvés a casa y hay un olorcito a sopa de verduras, y decís, esto es lo que quiero comer. Claro, volvés y sentí el olor al puchero, claro, ¿me entendés? Y decís, qué rico esto, por Dios. Claro, después de comer sushi, qué comida peruana, y al final volvés y decís, qué rica la sopa es dura. Y entonces estamos volviendo todo a casa. Está bueno, está bueno. Ya estamos volviendo todo a casa, y de alguna manera, aunque no se diga, pero se da a entender, se reconoce el error del 2017, divididos. Claro. Bien, no hace falta tampoco que te fragele públicamente. Pues cambiando la actitud, que es lo que estábamos pidiendo los militantes, reconoces el error de lo cometido. Este tema nosotros lo hemos hablado un montón de veces, pero me da la sensación, además los tiempos de alguna manera también lo determinan, como que esa idea de una gran coalición, una gran unidad, es absolutamente factible. Digo, lo veo más cercano que hace un tiempo atrás. Por otra parte, Cristina dijo, voy a estar donde me toque, por lo tanto, si tiene que ser la candidata va a ser, y si no tiene que ser, no va a ser. Esto se va a decidir cuando se tenga que decidir. ¿Vos crees que Cristina debería ser la candidata de esta gran coalición? Mirá, yo entiendo en principio que si no estás al lado de este debate con sus economistas, no, porque le va a meter la pata. Yo tengo un problema. Sí, a ver. Porque tengo un problema muy serio con las declaraciones de algunos que están al lado de Cristina. Con Alberto Fernández. Porque dice que Cristina cambió, y que cambió, y que cambió, y que cambió. Yo no sé si es una imbecilidad o es de verdad. Ahora sí cambió. Cristina, que también los dos coincidimos que es la dirigente que en términos individuales más votos tiene. Sí. ¿No? Sí cambió. Significa que la gente la va a dejar de querer, porque la quiere por lo que hizo, no por lo que va a venir. Por lo que va a venir no habla. Por lo tanto, no se sabe. Algunos dicen, no, Cristina cambió. Entonces, ¿qué tiene que decir la gente? Ya no, yo la quería por lo que hizo. Ahora, aparentemente, lo que hizo es el que estuvo mal y que entonces tiene que cambiar. No, pero, a ver, vos y yo, vos lo conocés mucho y yo también lo conozco mucho, Alberto Fernández. Y vos sabés que esta moderación en el discurso, por otra parte, bienvenida la moderación de Cristina, porque me parece que de alguna manera avanza y de alguna manera recupera también terreno, es impulsada básicamente por él, por Alberto, que es un tipo... No, pero es que la moderación no es en el discurso y en la forma. Él dice en el pensamiento. Bueno, en el pensamiento, bueno, por eso digo, pero, a ver, esta idea de generar este tipo de cosas, las plantea Alberto. Las planteó cuando estuvo en su momento con Maza, digo, hasta hace poquito estaba con Maza, ¿sí? Claro. Y las planteó antes... Perdón, perdón, hasta hace poquito estaba con Bandazo. Por eso. Hace un poquito más estaba con Maza. Por eso. Hace un poquito más atrás estaba con Kirchner, con Duale y con Cavallo. Por eso, digamos, a ver, Alberto ha ido pasando por distintos lugares. Bueno, hoy le toca a Cristina. De cualquier manera, más allá de lo que diga, es importante lo que vaya a hacer. Y para mí es muy importante el hecho de que se pueda articular un proyecto de unidad. Yo no sé si Schiaretti va a estar adentro, no sé si Pichetto va a estar adentro, no sé si Urtubey va a estar adentro. Creo que no, en el caso de Urtubey, de ninguna manera. Mira, lo que sí creo es que el justicialismo unido jamás se le ha vencido. Este tema lo hemos hablado cien veces. Entonces, digo, el país hoy necesita de un peronismo unido. Con un broche en la nariz, quizás, algunos. Y bueno, sí puede ser. Ahora, yo no tengo ninguna duda que ese es el gran objetivo. Yo recuerdo el año pasado, en febrero del año pasado, cuando Alberto, me remito a un hecho que políticamente lo hemos hablado también. Convocó en la pedrera, en Villa Mercedes, una reunión de todos los peronistas, que vinieron muchos, planteando que hay 2019. Y hoy siento que si hay 2019, que yo sentía como que se había diluido, vuelve a tener vigencia. Porque si hay unidad, vos vas a estar. No importa. Yo sé que vas a dar un debate interno, vas a pelear por tus convicciones y demás, pero si es el momento, vas a estar. Y el resto también va a estar. Y si el peronismo está... Eso no hay. Eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Lo que yo digo es que hoy ese debate lo tenemos que dar. Porque no tenemos tanto tiempo. Y a la señal que dio la Corte Suprema de Justicia es contundente. Yo estoy diciendo, mire, este gobierno va a seguir haciendo daño si se queda un día más. Entonces la Corte Suprema dijo, no empieza ningún juicio. O sea, cambió, cambió el aire. Ya lo veníamos diciendo de hace rato. Fue una cosa... Ya fue el hecho más importante de ayer. Fue lo de la Corte Suprema. Para señal política y para el Estado y para el mundo. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Bien. Ahora, esto lo tenemos que discutir porque por ahí estamos muy cerca. Y lo tenemos que hablar. Y lo tenemos que decir. Yo preferiría que todos los que vos mencionaste estén adentro del Frente Electoral. Y si estamos adentro del Frente Electoral todos, este debate es más sencillo. Obvio. Y yo no tengo ninguna duda que de los tres, cuatro gobernadores más importantes de la Argentina está Infrán y está el Alberto. Porque lo plantearon políticamente. Ahora, yo lo necesito discutiendo estas cosas porque yo lo he escuchado a Alberto explicando cómo se administra correctamente el presupuesto y por qué San Luis siempre tiene lo que todos llamamos la reserva. Sí, un fondo anticrisis. Un fondo anticrisis. Bueno, lo tiene. Bueno, eso no es por arte de magia. Porque vos sabés que es fácil es gobernar y gastar la plata. Lo que pasa es que yo te voy a decir, el gran secreto de San Luis, ¿sí? Que ha tenido para que vos vislumbres. Te doy un dato que no sé si lo tenés, pero te va a servir cuando tengas que decir algo. Vos sabés que el crecimiento vegetativo que ha tenido el país ha sido del 4,25, ¿no? Y el crecimiento demográfico de San Luis producto de la emigración de Mendoza, La Pampa, Córdoba y del conurbano bonaerense hacia San Luis. Porque la gente vislumbra que la realidad en San Luis es diferente. Generó un crecimiento demográfico del 33%. A la pucha no lo tenía, no lo tenía, no lo tenía. 33%, es decir, San Luis creció demográficamente con todo lo que conlleva. Porque cuando la gente viene, vos la tenés que atender. Le tenés que dar salud, le tenés que dar educación, le tenés que dar seguridad. 33%... Porque es el 33, es el 33 de lo que había. Claro, pero no es que la gente que viene trae en la mochila lo que le corresponde por cápita de cada una de las provincias. No, viene desprovista de todo. Es decir, Mendoza se quedó con la parte que le correspondía a esa persona que vino a San Luis y La Pampa se queda con la... Digo, a ver, es enorme y sin embargo, la provincia no tiene déficit hoy a las 12 del mediodía, Guille, inauguran un centro oncológico de los más importantes del país. Ahí construyó un hospital de 6 mil y pico de millones de pesos. Digamos, lo que te quiero decir es, vos que sos un administrador, un buen administrador, porque yo te conozco, ¿sabés lo que significa administrar bien? Si vos administras bien, no tenés deuda, no tenés deuda, que es el gran déficit de los argentinos. Puedes hacer un montón de cosas. Ahora, si tenés deuda, fuiste. Y el gran problema del gobierno que viene es la deuda que ha contraído Macri, ¿sí? Claro. Ahora, no es sólo esa situación, porque también tenés un desequilibrio en el sector externo. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el cuadro del peronismo para esta etapa? Y ahí vamos a la primera pregunta tuya. ¿Es Cristina? ¿Con ese equipo económico? ¿Cuál es el equipo económico de Cristina? Bueno, no de el monome propio, pero más o menos a ver. Sí. ¿Este equipo económico está en condiciones de administrar la Argentina con los desequilibrios que tenemos? Entonces, ¿y cuál tiene que ser el esquema? No, es el presidente y el equipo en condiciones de garantizar la gobernabilidad. No es el problema de que vos domines determinado espacio de la historia económica reciente, por los últimos 200 años. Es que si vos tenés un equipo, el presidente y el ministro de Economía conforman un tándem, que están en condiciones de gobernar la Argentina. Sí. Y ahí empezamos los problemas. Porque yo me acusa, hay un equipo formado en San Luis. Sí. Hay un equipo formado en Formosa. Hay un equipo formado... En Córdoba. Y probado en combate, entre comillas, en Córdoba. Lo hay en el Instituto Patria. Bien. Todos los que yo te mencioné son del Frente Electoral que vamos a conformar. Yo quiero que esté Chiaretti. Tenemos diferencias en esto, pero yo quiero que esté Pichetto, yo quiero que estén todos. Necesito todos los votos. Yo quiero que estén todos. Entonces, ahora, yo necesito que seriamente, en esa mesa que contiene a todos, discutamos esto. Porque no es que agarro el gobernador de San Luis y le pongo el ministro de Economía de Catamarca. No, claro. Tiene que haber... Tiene que haber coherencia. Tiene que haber coherencia. Y ahí, muy bien. Y aparte, coherencia identitaria con el pueblo argentino. No es que vos podés ser pseudo-marxista y decirme, no, yo voy a poder gobernar la Argentina porque no sé qué. No, pará. No es el momento de los pseudo-marxistas. ¿Sabés la sensación que tengo yo, Guillermo? Estamos hablando con Guillermo Moreno. Que la situación del país es tan crítica y la gente la está pasando tan mal, toda. ¿Sí? Nosotros hemos hablado que hasta las grandes empresas del país están viviendo situaciones críticas. Es decir, Arcor cerró la Campañola en Mendoza después de 70 años. ¿Sí? Digo... Yo te lo había dicho, yo te lo había dicho hace un mes atrás o dos meses o más. Claro, claro. Digo, la situación es tan crítica que hoy la gente vislumbra que el peronismo una vez más, una vez más, es la única alternativa que tiene el país para construir una alternativa que sea superadora de toda esta crisis. Entonces, es como que el que el peronismo elija, la gente lo va a votar. Yo no tengo ninguna duda, ¿me entendés? Sí. Claro, pero es que yo no estoy discutiendo. No, 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 ya te entiendo, yo te entiendo lo que vos me decís. Vos querés saber cómo va a estar cubierto internamente, claro, sí, está bien. Claro, porque, ¿sabés qué pasa? Que tal vez no podemos nosotros no hacer un modelo de desarrollo permanente y sustentable. Claro. Porque lo que le tenemos que decir a la gente es, mire, el peronismo no solo tiene que ser exitoso para la Argentina, tiene que ser exitoso para el mundo. Tuvo verdadero, tuvo la virtud de decir, mire, no hice un modelo para San Luis. San Luis es el ejemplo para la Argentina. Eso no hay ninguna duda. Sí, sí. Por eso vos me decís, el resto de los argentinos van para San Luis. Y entre censo y censo tuviste un crecimiento. Claro, es un dato objetivo esto. Muy bien. No es subjetivo porque a mí me gusta, ¿me entendés? Claro, pero no fue para San Luis. Él demuestra en San Luis lo que puede hacer en el país. Claro. La Argentina tiene que demostrar al mundo con un gobierno peronista lo que somos capaces de hacer. Sí, sí, sí. Porque ya fracasó el marxismo, fracasó el neoliberalismo, y obviamente este experimento oligárquico está fracasado de su nacimiento, el de Macri, Sanco Villegas. Lo único que queda en el mundo es el nacionalismo xenófobo que dice que tu pueblo es mejor que otro y por lo tanto tenés que matar al pueblo vecino, Europa, en la guerra mundial. O un nacionalismo de amor y paz. Dale un solo ejemplo en el mundo. Que le enseñe al pueblo que ningún pueblo es superior a tu pueblo, pero tu pueblo no es superior a ningún otro. Y ese peronismo que no levanta muros, que construye puentes. Claro. Ahora vos imaginate que la tensión en el mundo es entre estos dos nacionalismos. Los que levantan muros y los que construimos puentes. Entonces, mirá la responsabilidad que tenemos los peronistas. Para eso tenemos que ser exitosos en la Argentina. Sí. Entonces, para ser exitosos en la Argentina, yo te planteo el debate. Miren, no tengo duda, el chat diagnóstico sobre el gobierno ya está. Más, después del fallo de la Corte Suprema te diría que ya está. Ya está. Al buen lector. Ya está, muchachos, ya está. Mirá, vos lo vas a empezar a ver, la disgeneración de estos muchachos, la declaración de Carrió. Eso ya está. Bueno, muy bien. Tenemos que pensar en el futuro. El futuro es el 11 de diciembre. ¿Cuánto falta? Nada. Ya estamos. Hoy estamos discutiendo las políticas del próximo gobierno peronista. Porque quizás es el 11 de diciembre, pero quizás sea mucho antes. Porque la naturaleza de las situaciones va dando. Y hay antecedentes de esto. Entonces, el peronismo tiene que discutir esto. Porque es un debate abierto donde está el conocimiento, no es solo de oficinas. Por eso, las gobernaciones que tuvieron superar el fiscal y que hicieron las cosas bien, son las que tienen la voz más potente. Digo, de cualquier manera, vos esto lo sabés mejor que yo, porque estuviste ahí. Supongo yo que teniendo en cuenta la debacle que vive el gobierno, por ejemplo, es decir, nosotros tenemos vencimiento que nos van a atorar absolutamente. Y me parece que lo primero que hay que hacer es plantear con el fondo algo que de alguna manera permita oxigenarnos. Porque si no, no vamos a salir de ninguna manera. Y supongo que eso se debe hacer antes. Eso dalo por hecho. Eso ya está y el fondo te va a decir que sí. Claro. Es que mi amigo, ese no es el problema. Eso descontalo, eso ya está. Sí. Yo estoy hablando presuponiendo que eso que vos decís ya está. Sí, claro. Yo supongo que sí también. Si no, no podemos ni hablar. No, no, claro, claro. Si no estamos hablando vos... No, no, yo todo lo que estoy hablando del superávit fiscal o equilibrio fiscal y del superávit externo es suponiendo que esa negociación con el fondo y los sacados de extranjeros está caro. Y sí, si no, no tiene nada para hacer. ¿De dónde vas a sacar la plata el año que viene? No, olvídate, eso no existe. No, no, estoy suponiendo. Yo te digo, bueno, mire, los 10.000, 12.000 millones de dólares que la Argentina va a pagar por año, los tenemos. Esa es la propuesta de pago. 10.000, 12.000 millones, la deuda exigible de 148.000 millones de dólares al día de hoy se paga en 20 y pico de años. Listo. Y me la van a aceptar. A una tasa de interés razonable me la van a aceptar. Es como cualquier negociación, se hace, no hay ningún inconveniente, acá no va a haber ningún default, ni ninguna cosa rara. ¿Está claro? Yo doy por supuesto eso, y ya tuvimos una negociación externa exitosa, y ya está el plan de pago aprobado. La empresa le aceptaron la convocatoria privada de Acredón. ¿Está bien? Sí. Yo estoy diciendo cómo vamos a trabajar, muchachos, vamos a trabajar de esta manera. A las 7, toca la sirena y todo está en el puesto de trabajo. A las 12, paramos 45 minutos para comer y 15 para descansar. Y a la 1, arrancamos de vuelta y le damos a las 5. Bueno, muchachos, y estas son las condiciones, y así va a ser, y nos damos las manos. Y nadie gasta más de lo que entra, y bla, bla, y esto es lo que vamos a dar, y esto es lo que vamos a invertir. Estoy planificando la actividad económica, dando por supuesto que resolví el tema de la ley. No tengo dudas. Ahora, no está resuelto esto. Acá tenemos, después que resolvimos el tema de la deuda, cómo queremos discutir. Cómo vamos a administrar la Argentina. Entonces ellos me dicen, no, no hay problema, gasta más de lo que tendrá. Y lo dicen. Y entonces, vos tenés que generar la confianza para esto, necesaria, en el marco de decir, mire, es el presidente y su hecho económico, su equipo, que le da la seriedad, no para la negociación externa, para la interna. Claro. De que las reglas se van a cumplir. Guillermo, estoy viendo una foto acá, del PJ de Ayer. Ayer me decían, me lo dijeron dos o tres personas. Me dicen, che, tu amigo Moreno no la quiere, Cristina. ¿Sí? Estoy viendo una foto, está Mociano, está Fernández, está, no sé, están todos. ¿Sí? O hay muchos, no están todos. Está Julián Domínguez, está Menéndez, está Magario, está Uri Barri, está... Es una foto muy importante esa. Espinosa, Gioja. No podían estar todos, porque no todos integran la Comisión de Acción Política. Sí. Yo soy consejero nacional del partido, no fue una reunión del consejo, fue una reunión de la Comisión de Acción Política y de la mesa del Consejo Nacional ampliada a los gobernadores que, obviamente, invitó al presidente del partido. Pero por eso, te pregunto, te pregunto para disipar cosas que se dicen maliciosamente. Si la candidata finalmente fuera Cristina del justicialismo, ¿vos la apoyarías o no? Pero, ¿cómo no? Yo voy a apoyar al candidato del justicialismo sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda, por eso empecé la conversación diciendo... Sí. Estamos contentos porque volvemos a casa. Nos estamos encontrando en casa. Ahora, si vos me decís, ¿cómo no la quiere a Cristina? ¿Cómo no la vas a querer a Cristina? ¿Quién no va a querer a Cristina? Eso es una definición. Estamos discutiendo política. No, bueno, está bien, pero lo que pasa es que a veces, esto que parece una simplificación y una soncera, plantearlo así... No, no. Me entendés decir, está bueno plantearlo como para que vos tengas la oportunidad de... Ahora, si el candidato es Scioli o Lavagna, también Cristina lo va a apoyar. Y suponete que Cristina diga mi candidato es Scioli. Sí. Ganamos con el 60%. O diga mi candidato Moreno. O diga mi candidato es Lavagna. Sí. Hice mi candidato a Lavagna y vamos con la propuesta de Lavagna a un frente con el Partido Socialista, parte de los radicales, del desarrollismo. Sacamos el 70% de los votos. 60% se repite Córdoba. Sí. Ampeamos. Sí. Bueno, yo te diría, mirá, hasta me parece que hay mucha más solidez económica de aquel lado que de este. Yo no descarto eso, ¿eh? Porque Cristina dijo, voy a estar en el lugar que me pida. Sí, sí. Lo que estábamos discutiendo era si Cristina, si es la candidata, yo tengo mis dudas, vos también tenés... Sí, claro, obvio. Y lo es, sobre todo, un debate que tiene que dar el peronismo es sobre el tema fiscal. Porque los economistas de patria, que serían los economistas de Cristina, cuando yo te digo a vos, el 90% de los economistas del peronismo coincidimos, y hay un 10% que no. Actualmente eso no es el sector. Vos le tenés miedo a Kicillof, ¿no es cierto? No, no tengo miedo a nadie. No, 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 pará, pará. Ahora se pidió mi mamá, que era la única que le tenía a mí. No, no, pero me refiero, no me refiero a Kicillof, si es chiquitito así, yo te conozco a vos, ¿me entendés? Me refiero a lo que puede llegar a influir Kicillof en Cristina y su manera de... Ideas del progresismo en términos económicos son nefastas, de la socialdemocracia, son nefastas. Por eso dije una vez... Y ahí lo metes a Kicillof. Bueno, imagínate a Macron, de ministro de Economía de Argentina. Sí. Rubiecito de ojos se le dice, pero un fracaso. Fracasa en Francia, fracasa acá. ¿Está bien? Entonces, yo digo, miren muchachos, cuidado, porque lo que empieza mal, termina mal. Sí. Las diferencias son políticas. Y entonces, me dijo, encima me quieren explicar que cambió, pero no cambió la ropa o la manera de... Dicen, bueno, yo no voy a hacer más carne a la noción. No, en lo profundo, que fue el modelo económico. Sí. Sí, sí. Y si es la de los dos últimos años, que dice, no, voy a gastar, como dijo en el libro. Ah, aumenté el déficit fiscal. Cuando decíamos, mire, no. El problema es el déficit fiscal. Autorizamos, autorizamos un 1% más de gasto. Bueno, perfecto. Y si eso no está saldado, lo que empieza mal, termina mal. Sí. Este debate es un debate que excede a las candidaturas. Está claro. Y ese debate es el que yo solicito el tándem adecuado, equipo, del candidato a presidente del ministro de Economía. Ahora, el que se elija, bueno, nosotros lo vamos a acompañar inexorablemente. Porque yo voté a Menem las dos veces, porque perdí la interna. Sí. Una acompañé a Capiero, y perdimos. Y votamos a Menem. Y la segunda nos ganó la interna a Menem en Capital, con Corach. Sí. Y estamos a Menem. Yo tengo básica desde los 30 años que dejé de ser presidente del centro de estudiantes. Entonces, porque volví a estudiar a los 25, también la dictadura no me... No, eso es mi vida. Sí. Y de los 25 a los 30, estudié Economía. Terminé como presidente del centro de estudiantes. Y fui a la básica de mi barrio. Me eligieron secretario general. Perdimos la interna con Menem y lo voté. O sea que nosotros, yo, en lo personal, siempre voté peronismo y voy a seguir votando peronismo. De eso no hay ninguna duda. Pero aparte, si me dan las reglas internas de juego, suponete que en el frente que va a dar el partido justicialista, va a haber paz. Sí. Y perdemos. El que gana recibe todo el apoyo del resto de los compañeros. Ahora, esto está fuera de discusión. Está fuera de discusión. Eso no está en discusión en el peronismo. No está en discusión. Lo que está en discusión es cómo vamos a gobernar. Está claro. Por esto la acción de Rodríguez ya es tan importante. Cuando dice, pero yo sé administrar los recursos de mi provincia y siempre tengo una platita más. Y eso le da una solidez y una presencia el discurso de Schiaretti. El discurso del resto de los, incluso los intendentes. Cuando uno habla, dice, no, no. Acá hay que manejar la Argentina como la criptografía. Y uno escucha, pero no es que yo lo escucho, lo debato. Sí. Están los reportajes. Sí, sí. Donde dice, no, de esto no se preocupe, aquí esto no se preocupe, esto no tiene importancia. Y vos decís, caramba, esto no es el debate que no tenemos que dar en esa dirección como síntesis. Y entonces, el tándem es muy importante. Pero a su vez, me vienen con una explicación de que cambiamos. Que cambiamos tanto. Y yo digo, mira, no me digan que cambiamos tanto. Porque si la gente se lo cree, entonces, ¿por qué la quiere a Cristina? Está bien. ¿Por qué la queremos? La queremos por lo que hizo. Ahora, si lo que hizo resulta que estuvo mal y hay que cambiarlo, no lo entiendo. Por eso ese discurso del cambio de Cristina. Yo no lo entiendo. ¿Qué es lo que no cambia? La doctrina. Dijo ayer, soy orgullosamente peronista. Extraordinario. Extraordinario. Y ahí hay una doctrina muy clara. Sí. Bueno, entonces eso no se cambia. ¿Cuándo vienen con el cambio de Cristina? Si es peronista. Si es peronista, tendrá un matiz. Pero no hay un cambio. Y yo digo, ese discurso es muy extraño. Porque me quieren explicar que la gente quiere a alguien que ahora es distinto. Bueno, yo no lo entiendo. Paremos con eso. Porque si no van a terminar la gente o alguno pensando que el gobierno anterior no fue bueno. El gobierno anterior fue extraordinario. El ciclo peronista que empezó Rodríguez Ay, terminó Cristina, fue extraordinario. Y lo defiendo en cualquier arena pública. Por eso en general no me dan el debate. Ni siquiera me dan el debate de la pobreza, ¿eh? No, bueno. Yo sigo diciendo que nuestro gobierno dejó menos de un dígito de pobre. Y digo, y me siento con cualquiera, propios extraños a debatir la pobreza. Por ejemplo, circuló un Twitter de Kicillof sobre la exposición de Kicillof. Los lenguallitos dicen que dejamos 28% de pobre. Entonces yo lo increpo al compañero. Y le digo, pero ¿por qué decís termen de estupidez? Entonces no, yo lo que hice fue agarrar la canasta de este gobierno. Claro, si vos en la canasta pones una Ferrari somos todos pobres, ¿viste? Para no ser pobre tenés que tener una Ferrari. Bueno, entonces somos todos pobres. Que fue más o menos lo que hizo este gobierno. Pero cambió la canasta. Entonces ya no se puede comparar. Nosotros, de Alfonsín para acá, que fue el que hizo la canasta de los pobres, de la pobreza, nadie la cambió porque si no no podés comparar. Bueno, este gobierno la cambió. Le subió la intensidad de la canasta para que le diera 30% de pobre. Bueno, se lo dio. No, y lo que hice fue tirar para atrás. No, bueno, lo hiciste mal. Lo hiciste mal. Eso lo hiciste mal. Y ese es un debate que el compañero dijo, sí, está bien. No, no fue lo que quise hacer. Perfecto. Bueno, ahora vamos a discutir otro tema sustantivo. En esos debates, yo estoy en condiciones de darlo con cualquiera de que el gobierno del ciclo peronista, con los distintos ministros de Economía y con todo lo demás, fue extraordinario. Arrancamos con Rodríguez Sala la última semana del 2001 y terminó con Cristina la última semana o la primera de diciembre del 2015. Y yo discuto ahí todo. Fue un gobierno extraordinario. No me quieran venir a explicar ahora que no fue extraordinario, que hay que cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Porque la doctrina no cambia. No hay... Bueno, está bien, obviamente, se adecúa a ciertas realidades. Pero no me vengan a explicar que cuando el peronismo administró la Argentina con superado y fiscal, estábamos equivocados. Está claro. Bueno, Guille, se está debatiendo dentro de Cambiemos la continuidad. Te toco este tema porque sé que vos le das trascendencia. El lunes próximo, no este lunes próximo, sino el otro lunes, el 27, se juntan los radicales en la Convención Nacional para definir qué rol van a jugar dentro de la coalición Cambiemos. Y hay muchos que plantean que el candidato no tiene que ser Macri, sino que tiene que ser Vidal. Y que tiene que llevar un vice que sea radical. ¿Sí? ¿Vos creés que, digo, Macri sin duda está terminado? Ahora, ¿vos creés que recupera oxígeno? ¿Cambiemos con Vidal como candidata y con un radical como vice? Yo creo que recupera algunos votos. Mirá, yo te digo las encuestas que nosotros hacemos. Sí. Yo estoy midiendo, la última encuesta de hace 10 días atrás, estoy midiendo 3.5 en todo el país, pero bueno, los encuestadores dicen que ya estamos en 5, 6%. Pero hay una encuesta donde lo sacan a Macri y la ponen a Vidal. Y es la encuesta donde yo más votos pierdo. Ajá. Y tiene su lógica, tiene su lógica, porque sería el peronismo ortodoxo. Sí. Que ya votó a Vidal y que no lo ve, no la ve una gorila. A Macri sí. A Macri es un oligarca. Claro, por eso la Macri sí, a esa no. A Macri, 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 a Macri. Sí, sí, sí. Bueno, Vidal, ¿viste? Tiene César en la... Sí. Entonces yo te tengo que decir, al menos lo que dicen las encuestas, te diría así. Porque incluso es donde menos mío yo y se acerca a esta a nuestro candidato cualquiera sea. Sí. No es que gana, pero se acerca. Y parte es el peronismo ortodoxo. Y este es un debate que también tenemos que dar, porque hay que reconocer que sectores del peronismo no votaron a Scioli. Claro. Porque no tuvimos un discurso doctrinario y profundamente nacional. Tuvimos esas tonterías, algunos discursos ridículos. Y se nos fueron a dejar de decir, ah, estos no son peronistas. ¿Está bien? Sí. Ah, estos no son peronistas. Vos lo escuchaste igual que yo. Sí. Cuando yo salgo a reconquistar los votos del peronismo ortodoxo, lo consigo. Serán pocos, y será pocos. No, no será. Quizá del peronismo no sea lo mayoritario. Pero hay una cantidad de peronistas ortodoxos que hoy se identifican con Moreno. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Esos votos los precisamos. Obvio, claro. Entonces, muy bien. Entonces, nuestro frente electoral tiene que contemplar, como necesitamos contemplar los sectores religiosos, los sectores del nacionalismo católico. Los tenemos que tener de vuelta con nosotros. Ese discurso, y el discurso nuestro, lo tiene que contemplar. Bien, este debate, como el del superávit fiscal, es central. Por eso empecé con lo de Clarete y diciéndote, me encantó lo del Ejército de Reserva. Me encantó, porque es el concepto de la nación en armas. ¿Cuánto hace que no se hablaba de ese Ejército Popular en la Argentina? Sí. Bueno, está muy bien. Bueno, entonces, yo necesito que en nuestro discurso político eso esté subsumido para que lo que expresa Vidal de alguna manera con el peronismo ortodoxo no se refleje. Entonces, es cierto, hoy, hoy, como está la discusión, que Vidal anda mejor que Macri. Ahora, el tema es que este gobierno está terminado. Está decididamente terminado. Bueno, ya van a convocar a Rebione y los empresarios le van a mandar el gerente de compras, qué sé yo. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Vamos a ver cómo es esto. Sí, claro. No, ni hablar. Deja a los teléfonos. ¿Está bien? Sí. Bueno, esto funciona así. Bueno, ya empezó a funcionar y no hay duda. Mirá la Corte Suprema. Mirá el fallo de la Corte Suprema. Claro. Entonces, no hay duda que empiece... Muy bien. El peronismo tiene que estar preparado. Y en esa preparación del peronismo, este debate es central. Porque puede pasar en cualquier momento. Es como dice la Biblia, estate atento. Sí, sí, sí. Porque pasa en cualquier momento y te golpea la puerta. Bien. En ese, estate atento, es la unidad de la causa. Porque cuando nosotros hablábamos de unidad, me acuerdo que del otro lado decía, no, unidad no es lo mismo que estar amontonado, todo, no. Y ahí llegamos al 17, en la provincia de Buenos Aires, dividido en tres. Revisamos eso y volvimos a casa. Muy bien. En la acción estamos diciendo, me equivoqué en el 17. Perfecto. Ahora hay otro debate. Mire, muchachos, ya estamos llegando al gobierno. No hay... Bueno, ¿cómo empezamos a gobernar? Y ahí yo digo, tiene que haber un tándem entre el presidente y el ministro de Economía. Pretendido, futuro. Muy importante, porque la situación económica es la que va a marcar el ritmo. Y vos me decís ahí, y entonces, Cristina es la que más mire, sí. Pero tiene un equipo económico deficitario. Y no veo economistas de envergadura, sorredor. Te lo tengo que decir con claridad. No veo. Entonces, este es un problema muy serio para el futuro gobierno peronista que tenemos que discutir entre nosotros. Vamos a decir, mirá, tiene Schiaretti con su equipo. Viene Rodríguez Sá con su equipo. Está aprobado en combate. Venga, aunque no sepamos el nombre, no importa. O sea, viene con su equipo. Y bueno, ahí entonces, la foto de Rodríguez Sá con su equipo, aunque tenga menos votos, me da más gobernabilidad que la foto de Cristina ayer. Claro. Ah, bueno, eso es lo que estoy discutiendo. Ahora, si no lo discuto con vos, que es el programa que se escucha en todo el país, ¿dónde lo discutimos? Porque cada vez se lo tibita. No, pero bueno. C5N tampoco, entonces, tengo que discutirlo en tu programa. ¿C5N tampoco te invita? No, si vos sabés que no. Si vos sabés que no. A ver, no, crónica es la que te invita, crónica, porque bueno. No, no, no. Claro, olvida. No, pero te importa, eso no te importa. No, pero a ver, yo te voy a decir algo, y no es por dorarte la píldora. Todo el mundo disfruta escucharte, Gisermo. Es decir, hay muchos que, acá mi operador hace gesto aprobando lo que estoy diciendo. No importa si están del todo de acuerdo o no. Ahora, no tengas ninguna duda que vos atrapás audiencia, porque lo que vos estás diciendo es lo que nos pasa, y vos te referís con cuestiones concretas que la gente la entiende toda. Entonces me parece que está bueno. Yo te digo ahora, mirá, ¿cuál es la foto que necesito? Después que termine su elección, obviamente ahora no le voy a exigir nada a nadie, pero aparece el gobernador y dice, ¿esto es qué tipo de gobierno? Y nos manejamos de memoria, y sabemos lo que tenemos que hacer, y si fracasamos nos vamos todos juntos. No es que yo al ministro no lo conozco, a este no lo conozco. Esto, y le digo, no importa. Ahora, esto es lo que precisamos. No es que ganamos la selección y después vemos. Esto que a veces se dice en la política, cuando vos llegás a las oficinas top de verdad, no se dice así. Porque no es decir después vemos. Eso puede ser para un cabrón, a veces yo alguna pavadita por ahí. Pero eso no es así. No es que vos... Entonces, como la situación está extremadamente delicada, y la vamos a heredar en cualquier momento extremadamente delicada, mucho más que en el 2001, muchísimo más que en el 2001. Sí, ¿no? Muchísimo más que en el 2001. Yo dije que 2001 y 89 juntos, y ahora todos están diciendo, sí, 2001 y 89 juntos. Bueno, muy bien. El táctil que necesitamos entre economía y presidente es muy importante. Presidente comprendiendo el hecho económico y poniendo el bagaje político que son los votos. Y del otro lado, hablando lo cualitativo que hay que hablar. Ahora, suponete que el que más votos tiene, tiene un economista que dice, ah, no me preocupa a mí el tema fiscal. Yo voy a administrar la cosa pública con déficit fiscal y lo digo públicamente. ¿Y sabes qué? Ah, estamos en un lío. Claro. A menos que yo esté equivocado, y que administrar la cosa pública con equilibrio superior y fiscal esté mal. No, no. Pero resulta que lo probamos y crecimos a tasas chinas. Por supuesto. Porque cuando... Y si no te calca el ejemplo del país, toma el ejemplo de San Luis. Claro. Que no tiene déficit fiscal y de cuánto hace. Bien. No, pero ese es el gran secreto, Guise. Te lo digo, te dice alguien que estuvo adentro, ¿me entiendes? Entonces sabe... Exactamente. ¿Me entiendes? Ah, pero eso no. Entonces, yo te digo, ¿qué tenemos que agarrar nosotros? Y tenemos que agarrar un tándem que sea muy relevante en lo cuantitativo y en lo cualitativo. ¿Y a veces otro muchacho? Y que esto no lo mensuran con la suficiente intensidad. Entonces yo no... Yo ya doy por hecho el próximo gobierno peronista. De la misma manera que doy por hecho que nosotros vamos a renegociar la deuda. Ninguno va a defautear, todo lo que estamos diciendo. Entonces no hay ninguno que... Vamos a re... Pero doy por sentado que la vamos a renegociar y ya está renegociado si no no tengo plan de gobierno. No hay ninguna posibilidad de plan de gobierno si el mundo te pide el año que viene toda la plata que te comprometiste a pagar. No, claro, obvio. Pero no solo del peronismo, ninguno. Entonces, todos los que hablamos, porque hablamos con economistas de otro partido, que dicen, bueno, es obvio, damos por supuesto que esto está resuelto. Sí. Si no, muchachos, no hay manera. ¿Está bien? Y está claro que el mundo no te va a venir a ahorcar. Te apreta, pero no ahorca. Entonces de alguna manera el plan de pago lo vas a sacar. Ahora, después, ese plan de pago no es resuelto. El gobierno peronista ya ha ganado, sea de corto plazo en la asamblea legislativa, sea de mediano plazo en las elecciones. Hay que gobernar. Esto es lo que estamos diciendo. Y entonces, el candidato tiene que expresar su equipo y tiene que hablar. Está bien. Y el que habla dice que hay un cambio, que cambió, que cambió, que cambió. Pero si la quieren por lo que fue, ¿por qué quiere decir que cambió? Está clarísimo, lo entendí, lo entendí todo. Digo, es decir, concretamente, es decir, primero me queda claro que con la candidatura, con el que sea candidato presidente solo no alcanza. Aún con Cristina. Con Cristina sola no alcanza. Tiene que estar acompañado por un equipo económico que de alguna manera sea coherente y que esté vinculado con esta realidad con coherencia. ¿Sí? Y que planteé cosas con coherencia. Y segundo, me parece que definitivamente hay que estar atento porque me da la sensación como que el gobierno ya no tiene más herramientas, ya no sabe más qué hacer. O sea, y se aprobó todo lo que está medianamente en condiciones de hacer según su estirpe y, bueno, ha fracasado en todo. Entonces, imposible. Imagínate que, ¿por qué saca el facho ese de la Corte Suprema? Y entre otras cosas porque a la mañana te enteraste que Techín le metió una demanda. Es que eran amigos. Claro. Amigos íntimos. Claro. ¿Está bien? Claro. Pero bueno, entonces ya está la demanda de Techín. En la Corte Suprema, bueno, ya está, muchachos. Claro, los teléfonos no dejan de sonar. Bueno, listo. Y la otra conclusión importante es que todos los peronistas vamos a votar al candidato peronista. No tengo duda. Dice... Ahora, eso no anula el debate. No, 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 está claro. Al contrario, me parece que el debate hay que darlo para tratar de llegar con la mejor herramienta. Es decir, para ser coherente y para que, además, porque el país lo necesita. Más allá de que te sirva para ganar una elección, el país lo necesita. La gente, bueno, vos que recorres el país lo sabés, la está pasando muy mal. Muy mal. Estamos viviendo una situación terrible. Entonces tiene que haber alguien que le permita, pero con coherencia, es decir, con un bagaje detrás que le dé soporte, que sea capaz de decirle a la gente, quédense tranquilos, hay un futuro. Porque hay gente que hoy no ve el mañana, ¿me entendés? Que dejó de soñar, dejó de pensar. Digo, no. Claro, claro. Ese es el desafío. Te mando un abrazo, Guillermo. Por eso, por eso, la responsabilidad del peronismo es volver a dar fe y esperanza. Claro. Y siempre decimos, como dijo el tuyo, hay 2019. Y nosotros decíamos, muchachos, ahí en el horizonte está apareciendo este hermoso sol amarillo que no es otro que el sol del escudo peronista. No tengo dudas. Te mando un abrazo, Guillermo. Gracias. Gracias, gracias por el llamado. Un placer como siempre. Adiós. Adiós.